Hola, soy Julia Farré, dietista y nutricionista, y en este vídeo voy a hablarte de la báscula. La báscula siempre crea mucha controversia. Para algunas personas es una amiga, para otras personas es una enemiga. Voy a hablarte del uso de la báscula y por qué no recomiendo pesarse muy a menudo o guiarse de lo que nos dice la báscula a la hora de tomar decisiones. Obviamente la báscula sirve para saber lo que pesamos y el peso es un indicador más que nos sirve a los profesionales de la salud a la hora de hacer cálculos de dietas, de valorar la composición de una persona, pero sirve para sacar conclusiones en base a otros factores. El peso en sí, solamente el peso no nos dice nada. Por lo tanto, cuando estamos obsesionados en los números, en si peso esto o peso lo otro, perdemos el foco de lo realmente importante y es cómo estoy yo, cómo me siento yo, cómo está mi cuerpo, qué es lo que necesita y qué debo hacer para cuidarme. Voy a hablarte concretamente de esta báscula, que es la que utilizamos los profesionales de la salud o los nutricionistas en la consulta, que es una báscula de bioimpedancia. Es decir, que aparte de pesarte, te dice tu porcentaje de grasa corporal, de grasa visceral, los kilos de músculo, la retención de líquidos, etc. Estos números hay que cogerlos siempre con pinzas, sea con esta báscula o con una de las supercaras que te subes, que te pone los electrodos, da igual, son básculas muy fáciles de engañar. En primer lugar, en función de la hora del día en la que la uses. Si te pesas o haces las mediciones por la mañana, como llevamos toda la noche sin beber y nos levantamos deshidratados, tenemos menos agua corporal, por lo tanto siempre va a salir un porcentaje de grasa más elevado que si nos pesamos por la tarde, por ejemplo. También depende de si en la sala de espera nos hemos bebido o no un vaso de agua. Si nos tomamos un vaso de agua en la sala de espera, saldrá, bueno ahora con el COVID y las mascarillas no tomamos el vaso de agua, pero si lo hiciéramos o lo hacemos en casa, el resultado de grasa saldrá inferior, porque al beber agua el porcentaje de grasa baja. En realidad nuestra grasa sigue siendo la misma, lo que estamos haciendo es variando las mediciones de la báscula. Por lo tanto, por favor, tomemos los datos siempre con perspectiva, no como valores absolutos o valores que tengan mucha importancia y siempre hay que relativizar estos números, utilizarlos correctamente y solo cuando sea necesario, sin obsesionarse. ¿Qué es lo que recomendamos en el centro de Julia Farré? Olvidarnos de la báscula, de hecho muchas veces ni la utilizamos en muchas visitas, dejarla apartada y fijarnos en lo que sí está en tus manos de cosas que puedes cambiar. Miramos los registros a ver qué has comido, qué impedimentos te has encontrado a la hora de hacer cosas que habíamos planificado y no han podido ser, cómo te has sentido, cómo te queda la ropa, cómo estás durmiendo, cómo te notas a nivel de agilidad, de respiración. Hay muchos cambios, muchas cosas que podemos evaluar para ver los cambios que están sucediendo en tu cuerpo, en tu organismo cuando estás haciendo un cambio de alimentación y que no sea simplemente basarnos en los números que te da la báscula. Así que espero haberte ayudado a resolver tus dudas y tus miedos y también a conocer un poco más el funcionamiento de las básculas y que a partir de ahora te cojas el resultado con un poco más de perspectiva. Y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.